Hola, buenas noches Ivana. Sí, hablabas del gran escenario, nada más ni menos, del Teatro San Martín. Pero ahora en este caso, estamos en este escenario, estoy muy bien acompañada. Estamos aquí en el Centro Cultural España-Córdoba, porque aquí acaba de terminar la presentación de lo que va a ser esta gran presentación. María Rosa a mi lado aquí, el gran elenco. Y te pido como primera medida que me las presentes. Por supuesto, yo creo que lo mejor es que se vayan presentando cada uno. Bueno, Tierra, tenemos a Tierra, por favor. Hola, soy Marta Infante, vivo en España, soy española, y estoy realmente encantada y feliz de poder compartir estos días con mis compañeras, con todo el elenco cordobés. Y nada, muy feliz de poder estar aquí. Vamos por aquí, y tenemos a Aire. Aire, yo soy Belén Roch, también vengo de España, para mí es la primera vez que estoy en Córdoba, y como mi compañera Marta, estoy encantadísima de compartir el elenco con estas grandes chicas. Yo soy El Agua, soy Leticia Chia Brando, soy de aquí, de Córdoba. Estoy muy feliz, es la primera vez que canto con españolas. Y se siente hermoso, por el acento que tienen, la fuerza. A mí me toca la fibra, la sangre que me heredó mi bisabuelo. Así que es muy fuerte. Te pido que le pases a ver el micrófono. Yo soy Aurora, mi nombre es Pia Gray, y la verdad que esta semana ha sido un placer, pero enorme, compartir con ustedes, tienen una energía tan hermosa. Yo he descubierto en esta semana algo musicalmente en mí que no estaba, pero lo descubrí recién, y la verdad que ha sido un placer muy grande. Hola, ¿qué tal? Yo soy El Tiempo, soy Valeria Alcántara, y también estoy muy contenta de trabajar con ustedes. Es un placer, un aprendizaje muy grande, aparte son hermosas personas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Venimos del tiempo, y hablemos un poco de la presentación de esta nueva ópera que se va a presentar aquí en el Teatro Libertador, 18 y 19 de agosto, a las 20 horas. Un lujo, ¿no? Un verdadero lujo, no solo por el elenco de solistas, sino también por todo el conjunto instrumental, el coro, el gran trabajo que han hecho, un trabajo bárbaro, la obra es muy intensa y muy bonita y muy armoniosa, y luego el escenario del teatro, pues siempre es un escenario muy especial para este tipo de funciones. Y hay que destacar lo que estamos viendo aquí, la mayoritaria presencia de mujeres, ¿no? Estamos con una mayoritaria presencia de mujeres, como bien dices, y mujeres, muchas madres, que tienen que sacrificar y conjugar su vida profesional con su vida familiar, lo cual no es nada fácil en esta profesión. Y hablemos de los elementos, ¿de qué se trata? Hablemos de la obra. Pues los elementos es una ópera que está compuesta durante el barroco en España por un compositor muy conocido allá, que es Antonio de Líteres, o Antonio Líteres, que era de origen mallorquín, que la compuso intentando imitar el estilo italiano, porque el estilo italiano era una forma de hacer música que estaba de moda en ese momento, igual que ahora tenemos modas musicales, pues esto se ha producido en todas las épocas. Entonces había una moda en Italia y él intentó imitar esa moda y componer una obra en ese estilo más teatral, más extrovertida. Bien, hasta allí entonces, con esta introducción lo vamos a invitar. Y ahora me parece que es el momento de mostrar algo de música, ¿no? Si les parece, para que les vamos a compartir a toda nuestra audiencia, ¿nos dirigimos hacia allá? Venga. A ver, nos organizamos, porque les queremos hacer este regalo, este anticipo en esta presentación, ahí está María Rosa, bueno, para escucharlas un poquito, cuando gustes. No sé si tienen que acomodarse alguien más. Ah, allí está, bueno. Vamos a hacer un canto al amor, porque al final lo que mueve el mundo es la paz y el amor, no queremos guerras, problemas ni batallas, creemos algo armonioso como esta ópera, que es una armonía de todos los elementos y de la fuerza de la luz, que en este caso es el sol, y este sol quiere conjugar siempre y armonizar y crear la paz en el mundo. Y es, vamos a interpretar un pequeño fragmento pacífico y muy amoroso. Adelante, a ver, bueno, dejamos para que se escuche bien. ¿Quieres defenderlo? Bueno, ahí estamos preparando todo en vivo lo que es este anticipo, estamos aquí, así que improvisando, como tiene que ser. Allí está preparando la parte técnica. A ver por allí si funciona. A ver, probamos un poquito, no pasa nada. A ver. Allí está. Allí está, bueno. Ahora sí, escuchamos. Allí está, bueno. ¡Qué tierna se escucha la respiración! ¡Ay, amor! ¡Qué tierna se escucha la respiración! ¡Qué tierna se escucha la respiración!